Ir a traer su permiso de conducir, como amanece este día, esta dirección. Adelante, Eric. Sí, muy buenos días, buenos días, Pati y Francia, es un gusto saludarlas. Efectivamente, tal y como usted lo puntualiza, nos ubicamos aquí al interior de las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte con la subinspectora y colega periodista Bessi Marín en relación a la actividad que continúa aquí en tránsito. Entendemos, Bessi, que por lo menos unas 25 mil tarjetas de licencia de conducir ya han sido emitidas desde que se inició la emisión hasta la fecha. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Un saludo a los televidentes. Efectivamente, déjenme informarle que el proceso avanza significativamente en todas las ciudades donde ya se está emitiendo el documento de impresión del permiso de conducir. Tenemos un aproximado de 25 mil ciudadanos que ya han recibido el documento ya en más de 40 ciudades que se está trabajando ya y se está haciendo durante toda esta semana morazánica. Estamos trabajando con horarios extendidos desde las 7 de la mañana a 7 de la noche. Usted puede observar aquí, ya el ciudadano está siendo atendido por parte de nuestros funcionarios policiales con el fin de brindarle alternativas a la persona que busca este documento tan importante como es los permisos de conducir. Pese a que está empezando, bueno, está temprano, ¿verdad? Hora de la mañana empieza a fluir solicitantes, pero en sí, ¿cuántos esperan? Por lo menos unos 800 personas. Así es, solamente aquí en Tegucigalpa se están atendiendo entre 800 y 850 personas diarias. Solamente el día de ayer fueron 705. La afluencia ha sido bastante por parte de los ciudadanos que acuden a solicitar el trámite. Perfecto. Bueno, para finalizar, entre una de las modalidades que ahora son internacionales todas las licencias. Así es, en 190 países son internacionales este nuevo documento, muy importante, y por lo tanto le solicitamos a la población pues que hay que cuidar el mismo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, compañeros en estudios, este es el ambiente que se está prevaleciendo en estos momentos aquí en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, donde empiezan a llegar ya nuevos solicitantes de licencia. Hasta el momento van 25 mil emitidas y se espera que estarán emitiendo unas 800 para este día, con la modalidad que ahora son internacionales todas las licencias. Junto a Axel Flores, nosotros vamos a retornar micrófonos a los estudios principales de HSH Televisión Digital. Buenos días, compañeras. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañero Erick Mairena, por su reporte. Pasamos ahora hasta la zona norte del país.